Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa, ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba y que en tus brazos dormí, ay cosita linda mamá Chiquita, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbé pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa, ay cosita linda mamá Chiquita, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa, ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besaba y que en tus brazos dormí, ay cosita linda mamá Cosita linda, que sabroso, ay cosita linda mamá